¡Bátele la conga! 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 ¿Qué será de mí? ¿Qué será del gran amor? Nadie digno, que todo se asoció, todo se asoció Rock and roll, rock and roll, rock and roll Como dice Venga en la música rock and roll Venga en la música rock and roll, sí señor Ey mi amor, siéntelo tú, eso es amor Si te digo la verdad, que no tengo la maldad, eso sí es amor Sabes, yo les digo que te quiero, hola que por ti me muero Sabes, yo les digo que te quiero, hola siempre estaremos juntos Sí, después de mi amor Subido De mi corazón Subjetivo Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll ¡Suscríbete! Yo lo veo en tus ojos, yo lo veo en tus ojos, yo lo veo en tus ojos Mira en mi corazón ¿Cómo dice? Me dijiste que mi vida, no tenía ya sentido para mí Rock and roll, rock and roll Si tus labios y tus ojos, se alejaron poco a poco Escribí Fue ganas de abrazarte y de tus capas soltarte de tu ser Pero todo estaba escrito Que tenías que abandonarme sin querer ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo dice? Si ella se fue No le quise dar mi vida Pero estaba decidida y se me fue Subjetivo Subjetivo Tuve muchas, muchas ganas de llorar Pero estaba aún conocido Se acertó como un nativo Y me aguanté ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue Venga en la música rock and roll, sí señor Tú me tienes con vos Estoy entiervado Desde que te fuiste Yo vivo penando ¿Qué voy a hacer? Rock and roll, rock and roll, rock and roll Yo te quise dar mi vida Se va la música rock and roll Ya se va Ya se va Sonido Sufittivo Tu libera con la papaya